Rosalía de Castro, te presto mi voz, dicen que no hablan las plantas ni las fuentes ni los pájaros ni el onda con sus rumores ni con su brillo los astros lo dicen pero no es cierto pues siempre cuando yo paso ni me murmuran y exclaman ahí va la loca soñando con la eterna primavera de la vida y de los campos y ya bien pronto bien pronto tendrá los caballos canos y ve temblando aterida que cubre la escarcha el prado hay canas en mi cabeza hay en los prados escarcha mas yo prosigo soñando pobre incurable sonándula con la eterna primavera de mi vida que se apaga y la perenne frescura de los campos y las almas aunque los unos se agustan aunque las otras se abrazan astro y fuente y flores no murmuréis de mis sueños sin ellos como admiraros ni como vivir sin ellos te presto mi voz